Que hubo su siempre amigo Rey Castillo El tema que quiero hablar en breve es la gasolina y el sueldo El sueldo va a aumentar y la gasolina va a disminuir primeramente Dios como lo ha hecho en lo que es la frontera falta el resto del país se ha retardado debido a la forma de distribución que se busca para tener menores pérdidas al punto de que la gasolina o combustibles en general sea de mayor acceso al público en general con un menor precio y con ello mayor productividad para las industrias, el campo y todo aquello que produce y una vez que la producción tenga una mayor rentabilidad se pueda pagar a los empleados también un salario más digno que bastante falta hace muchas gracias y que Dios les bendiga siempre